Marta López se enfrenta contra José María Franco por acusaciones. Te voy a demandar. Qué bonita oportunidad nos brinda hoy este canal, para que podamos compartir y opinar juntos ahora con el nuevo frente abierto entre José María Franco y Marta López en pleno plato. Así es, Marta López advierte a José María Franco que lo va a demandar por acusarla de haber sido amante de Antonio David Flores. En este sentido, Franco después de lanzar las peores tascas contra Antonio David Flores por su aparición en Sálvame, Franco habría dicho en directo que Antonio David me dijo que Marta López tenía unos muslazos muy buenos y que se movía muy bien Marta López. Entonces le ha dicho a Franco que lo va a demandar por las calumnias que estaría levantando en su contra, pues estaría acusándola de haber sido amante de Antonio David y que traicionó a su amiga Olga Moreno. Ante esto Marta le habría dicho que le estáis quitando seriedad a todo eso, no es verdad. Acto seguido, se pronunció José María Franco, advirtiéndole que no aguantaría las terribles tascas y acusaciones hechas en directo, por lo que este rifirrafe se habría tornado como el más fuerte en pleno plató que se ha dado entre colaboradores desde hace mucho tiempo. Ante esto, os quiero pedir que por favor opinéis a través de los comentarios y digáis qué pensáis de todo este embrollo. Y recordad pulsar la campanita y el botón rojo que dice suscribirme para que de esta manera os lleguen las mejores noticias del momento. Os mando un saludo, abrazos y cuídense mucho. Hasta el próximo vídeo.